Muy buenas chicos y grandes, bienvenidos otro día a mi canal Estamos hoy con la policía municipal de Bilbao, los Udaltingoa Como le dicen por ahí arriba Bueno, el caso, me ha pasado los vehículos, no solo hay este, vale Y tenemos también un Scenic, un Renault Scenic también de la policía municipal de Bilbao Con otra rotulación distinta Pero me ha gustado este, me ha gustado el Mercedes clase B200 O sea, está muy chulo Yo creo que debe ser la única policía municipal de España que tenga un Mercedes Pero bueno, está muy chulo con el puente vista y todo Así que nada, voy a ir configurando aquí el LS, vale Aquí lo ponemos en el 16, ahí estamos Ah no, ya lo tenía yo, Carlos lo puso por defecto, 16 Y la barra direccional la puse en el 30, vale Es que ahora ya aprendí a configurar el LS, sabéis que antes no sabía configurarlo Bueno, pues nada, vamos a ver, vamos a empezar la patrulla Me voy a sacar un compañero antes, antes de ir a ningún sitio me voy a sacar un compañero Que luego hay títeres Bueno chicos, como por allá arriba siempre, o muchas veces la medida del tiempo está lloviendo Pues para ambientarlo un poco más y que sea lo más parecido al País Vasco Bueno, pues he decidido poner lluvia Estoy pensando que se me ha olvidado instalar la ambulancia del País Vasco Pero bueno, no pasa nada porque esta semana habrá otro vídeo con la Zainza, vale, también Así que sin problema, no pasa nada porque no esté la ambulancia De hecho, no sé, mira, aquí está el otro vehículo de la Policía Municipal de Bilbao, no sé qué veis ahí Todo me lo ha pasado y me mozo, os dejaré su Instagram en la descripción del vídeo Y por supuesto, la página donde podéis descargar sus modificaciones De la Zainza Bueno, tenemos un aviso de un vehículo que se ha quedado tirado sin gasolina Y está entorpeciendo probablemente la circulación de la sangre Vale, vamos para allá Por cierto, creo que esta semana es probable que me llegue la webcam Así que... ¿A qué le he dado yo? A ver Ah, nada Espero que me llegue la webcam esta semana Y probablemente la usaré Bueno, probablemente no, es que la usaré Para lo que ya comenté en una de las publicaciones que hice, creo que es por aquí Vale, y me la voy a poner aquí para que se vea la conducción Vale, ya que con la webcam de la pantalla voy a salir yo Vale, con la otra la voy a poner aquí un poco alejado de mí, un poco detrás de mí Para que se vea lo que es la conducción Además, voy a coger la tablet Porque si no, si sabéis que hay una aplicación Vale, para poder usar El LS, el panel este que sale aquí abajo Se puede usar desde la tablet Entonces ya es una cosa más que te quitas de la pantalla Entonces me voy a poner la tablet también Para usarla como control de las sirenas Bueno, es aquí Vale, voy a señalizar con la barra direccional A ver cuál sería aquí la correcta A ver Esta sería la correcta aquí Ya que pueden ir por los dos sitios Bueno, vamos a ver qué le pasa a este Vamos a hablar con la persona Vale, no hay nadie Estupendo Vale, creo que está debajo La persona está justo debajo Esto es un bug del aviso Pero bueno, no pasa nada Vamos para abajo Vamos compañeros, vamos a bajar un momento Que la persona está abajo Vale, chicos, ya hemos llegado Vamos a hablar con la persona Joder, que feo Me da la espalda muy bien Hola, ¿qué ha ocurrido? Estaba conduciendo tranquilamente Y se me ha olvidado que tenía poca sirenas Vale, gracias por la información Vale, nos vamos a llevar a este ¿De acuerdo? El sirenas se va a venir con nosotros arriba ¿De acuerdo? ¿Cómo le digo yo? Grab, a ver Véngase conmigo, por favor ¿Vale? Se va a venir usted con nosotros Aquí un momento En la parte de atrás del vehículo ¿Vale? Y vamos a subir a la parte de arriba ¿Dónde tiene usted el vehículo mal estacionado? Irregular breathing Vale, le huele un poco el... ¿Qué hace este? Hola ¿Por qué le echas? ¿Será sin útil? Vamos a ver ¿Te importaría subirte en el coche? Le voy a meter por la otra puerta Vamos a meterlo con la otra puerta A ver si no se ve el compañero A ver si la pica que le ha dado Venga Ya la puede subir Ahora sí Venga, vámonos a la parte de arriba Vamos compañeros Vamos a la parte de arriba Otra vez Donde está el otro vehículo Vale chicos Ya hemos llegado aquí a la parte de arriba A ver si consigo aparcar Ahí estamos Bien Vamos a decirle a este que baje Muy bien Venga sepa que caballero A ver si usted reconoce que este vehículo es el suyo ¿No? Me imagino que sí Vamos a comprobar la matrícula Y a ver si está todo correcto Harry Winston Vale Tiene Está sin seguro Y sin licencias No puede Este vehículo está sin seguro Y sin licencias A ver No puede circular Bueno Pues vamos a llevar una buena multa Caballero A ver usted Vamos a comprobar los datos de esta persona El vehículo se lo va a llevar la grúa Este vehículo no puede seguir Hostia Encima la persona Está Está en busca y captura Pues nada Este se viene detenido Pues tiene una orden de arresto Pues nada Una simple parada Porque se queda sin gasolina Se convierte en un arresto Y el vehículo que se lo lleve la grúa ¿No? ¿No? Tautruch Vale Yo creo que un large tow truck Ok Y este se va a venir con nosotros detenido Muy probablemente Bueno, no Muy probablemente no Que ya se ha estado detenido Porque me he pedido una patrulla Para que se la lleve De acuerdo Vale Viene la patrulla Y bueno Se han llevado ya el vehículo Aquí llega la patrulla La estancia Que se lleva también a Se lleva también a El detenido Vale Nosotros nos retiramos Vamos compañero Nos retiramos Y nos vamos a seguir patrullando 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 Venga Vale Nos sale un aviso De un cadáver De animal Hay un Por esto Un animal muerto En el metro Vamos para allá A comprobarlo A ver si es cierto O no es cierto Gracias Al final me tiene que subir en el césped A ver Pasaré bien Paso bien Creo que es en el aeropuerto Ahí va Que me choco Es que esto hay que tener Una concentración aquí Que flipas Entre el volante por un lado El mandito de las sirenas Por otro Verás Estos van a estar Conduciendo ya las ambulantes Esto viene bien De simulador Para eso Porque tienes que ir pendiente Del volante De los pedales De cambiar Y por otro lado La otra mano puesta En la botonera De las sirenas Muy bien Qué manía Con cambiarse El color del vehículo Cuando le doy a la sirena Yo no sé Qué coño Me lo he instalado Pero es que Lo he reinstalado Ya todo Se ha desinstalado Todo Y lo he vuelto A instalar todo Y he ido uno por uno A ver qué mod es Y es que no sé Qué es lo que hace Que se cambie el color De verdad que no lo entiendo Dónde está la entrada Al metro Hasta ahí Bueno Voy a aparcar aquí Bueno Vamos a comprobarlo Tengo que mirar Voy a tener que hacerlo otra vez Esperamos No he encontrado yo El mod Que hace eso Es que tampoco Estará ningún Escrib Ni nada Es muy raro Metro de Bilbao De Bilbao El compañero Hasta ahí Uy con qué cuida Y no abajo A las escaleras Bueno Hola compañero De la Garzaiza Garzaiza Vale Tenemos aquí El animal A ver qué narices Hace aquí Un cerdo En el metro Pero bueno Pues nada Avisamos a Los de FCC Que se les diría Aquí no Al coronel Pero no Pero yo no creo que Los funerarios Se lleven un cadáver De un animal No sé En todo caso Se los llevarían Los de la limpieza Así que vamos a hacer Como que hemos llamado Los de la limpieza Bueno Al menos así Los forenses Nos dicen De que ha muerto El animalito Voy a comprobar Que no haya nada más Mi pregunta es Llegarán a encontrar Los forenses Que estamos aquí abajo No hay nada Pues nada Vamos a poner unos conos Para que la gente No se ponga nerviosa Ahí va Se me han desinstalado Los otros conos Joder Voy a tener que instalarlos Otra vez Vamos a poner por aquí Unos conos Para señalizar un poquito Y que la gente No Cruce A ver Ahí estamos A ver si quieren llegar Los de la funeraria Porque vaya tela ¿Por qué se sube aquí arriba Siempre con los conos? No lo entiendo Pues nada Voy a pedir otra morgue No vienen estos Voy a ver Voy a ver Si están fuera Bueno Ha salido Un error No pasa nada A ver Si quieren llegar A ver Chicos Es por aquí Claro Es que están Justo encima del animal Pero es debajo No hay arriba Bueno No pasa nada Pues nada Nos retiramos del punto Se queda la zona Señalizada Y cuando quieran Pues que bajen Ya la están liando por ahí Pues nada chicos Que por mi Eso es arriba En la carretera de arriba Nos vamos a seguir patrullando Bueno Salió otro aviso Persona en llamas Joder No paramos hoy Al menos Todavía no he tenido que sacar La pistola Esto debe ser Esto debe ser un récord Vamos Me estás traigando hasta a mí Que no he tenido que desinfundar el arma Ni liarme a tiros Cuando llegamos a la persona en llamas Ya ardí Ahí va No ha girado suficiente Bueno Claro Llevo años ¿Cuándo salió el GTA? En 2013 me parece Y para el ordenador No me acuerdo en qué fecha fue Vamos Llevo llevar Cuatro años por lo menos Jugando con el teclado Y claro Pasarme ahora al volante Que llevo por el volante Un mes Pues todavía Todavía es difícil Acostumbrarse Ahí estamos Corregamos a toda prisa La persona en llamas Porque si no Se nos tema Pero ¿Por qué me atraviesa el coche? O sea No me choque De repente me atraviesa Tíralo otra vez ¿Por qué hace esto el coche? Hostia Con el volante De verdad Me estás poniendo ya nervioso Venga Para el otro lado Quita del medio Tío Bueno Con esta lluvia Ya se habrá apagado La persona Soy un puto manco Conduciendo con volante Menos mal Que en la vida real No condujo tan mal Joder Vaya condita ¿No? Ahí va 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 Corre Levanta Joder Además ha pedido bomberos Ah bueno Está viva Está viva Bueno Se habrá apagado Con la ayuda Bueno A ver señora Hemos avisado Los bomberos Ya Pero bueno Me dice usted ¿Cómo se llama? Vamos a comprobar Unas cosillas Vale Vamos a ver ¿Qué nos dice La base Sobre esta persona? ¿Vale? Los bomberos Ya ¿Pero para qué? Licencia caducada Me emocionamos Será licencia A conducir Bueno No pasa nada Vale señora No la voy a detener Pero nos va a acompañar A comisaría ¿Vale? Para hacer una serie De declaraciones Venga por aquí Conmigo Por favor Ahí llegan los bomberos Venga usted conmigo No quiere venir conmigo Señora Bueno O sea tampoco No sé qué declaración Va a hacer Vale Espérase aquí un momento Voy a por el coche Porque si no Como tenga que cruzar Todo esto Se me bobea Ala Pues que me metió Voy a llevar el coche Hasta ahí A ver compañero Quédate por ahí Si quieres De verdad No puedo evitar chocarme No lo entiendo Vale Por si viene algún vehículo Vale Usted se va a venir conmigo A comisaría Que tiene que venir No va a venir detenida Pero usted tiene que venir conmigo Señora Lo siento mucho Pero usted tiene que venirse Si Véngase Deje de quejarse Y venga por aquí Por favor Vale Subas al vehículo Subas al vehículo No me obliga a obligarla Por favor señora Subas al coche A ver señorita ¿Le importaría subirse al coche? Por favor Subas al coche Venga Subas al coche Bueno No de esa manera No hace falta subirse de esa manera Venga Subas al coche Por favor ¿No quieres subir? Pues nada Se viene detenida Se me acabó la paciencia Tírate al suelo Con muertos Coño Ah bueno Puedo detenerla así No hace falta apuntarle con la pistola Pues usted se viene detenida Señora Este se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Vale Ahora si De detenida Al vehículo policial Venga por favor Pero quiere subir al coche policial Por favor Se ha bugueado No quiere subir Vamos a pedir una patrulla A ver si quiere venir Pues nada Bueno Aquí está la otra patrulla A ver si está en esta patrulla Si queréis Servicio finalizado Pues ya está Vámonos compañero Vámonos de aquí compañero Y ya está Pues nada Yo voy a finalizar ya el vídeo Creo que este es Un vídeo de récord Porque creo que ha sido el primer vídeo En el que no me ha hecho falta Desenfundar el arma O sea Esto es un récord Pero récord Flipante No me ha pasado nunca De verdad lo digo Espero que os haya gustado La policía municipal de Bilbao Los próximos Mañana Probablemente Policía de Canarias Y el miércoles Probablemente Olar Sainz A la policía Del país vasco Así que nada Suscribíos Dadle like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego kol Del不知道 País Cuide Seguindo En Pro 86 Mexicada Ya Ya Cu En O Sa Se Organizadora ��